Estamos con el embajador del Líbano en Argentina. Embajador, ¿qué nos puede decir de la gran capital del Líbano, la ciudad de Beirut? La ciudad de Beirut es una ciudad muy antigua en la historia. Desde antes de los romanos, estaban los fenicios allí y tenía la escuela de leyes más grande del mundo romano. Existía en Beirut. Hoy es una capital cosmopolita donde se encuentran todas las religiones. Hay como 18 confesiones entre musulmanes y cristianos que viven en paz. Y como dijo el gran papa Juan Pablo II, que el Líbano era más que una nación, es una misión de tolerancia, de libertad. Y eso es lo que se pasa en Beirut. Siempre ha sido una capital, capital del mundo, si quiere árabe, donde venían allí los mejores hospitales, las mejores universidades, las escuelas, los periódicos. Todo allí venían y podían hablar en libertad y escribir lo que querían. Y hoy, bueno, está Beirut por la situación en todo el Medio Oriente, pero sigue siendo, la gente va y la pasa divinamente, porque ahí está junto al mar Mediterráneo y en una hora están esquillando en las montañas del Líbano y se pasa, tiene una vida nocturna muy activa y pues es el, digamos, el espíritu del mundo árabe allí donde se pasan las cosas. Ahora, Beirut, hoy hablan de Dubái, hablan de otros lugares. Entonces, sí, bueno, se adelantaron mucho porque Líbano pasó con 30 años de guerra, sobre todo Beirut se afectó, pero como el pájaro Fénix se volvió a levantar y poco a poco se está restableciendo como un día van a volver allí y va a ser el centro, porque tiene todo lo que te mencioné y más que todo tiene el clima. O sea, allí tiene las cuatro estaciones, no hay necesidad, ¿no? Porque los otros países, digamos, no quiero, son desiertos, ¿no? Si no hay aire acondicionado, si se corta la electricidad, es un gran problema. Entonces, esperemos que Beirut regrese a ser la capital intelectual, digamos, del mundo árabe. Según la constitución de su país, el presidente tiene que ser Cristiano Maronita, el primer ministro, musulmán, sunita, y del presidente del parlamento, musulmán, chiita. ¿Cómo se puede lograr una buena gobernabilidad con tanta diferencia religiosa? Pues este fue un acuerdo que se llama el acuerdo del pacto nacional que se hizo después de la independencia para que todo el mundo participe. Y fue un acuerdo entre todas estas confesiones y religiones, porque Líbano es el único país ahí en la región donde tiene una gran cantidad de cristianos. Y entonces tenía como 24 países árabes, todos musulmanes en la constitución, decía son países musulmanes, menos al Líbano, que en su constitución no dice si es un país cristiano o un país musulmán. Ahí se pusieron de acuerdo de esta manera las tres, como dijiste, el presidente que sea cristiano, el primer ministro sunita, el del parlamento, el presidente chiita, y también todos los funcionarios de primera clase, digamos, y el parlamento dividido en mitad, 50-50%, musulmán, 50%. Es una fórmula que trabajó, que trabaja en el Líbano y que toda la gente convive con esta, donde todas las confesiones tienen derechos y obligaciones iguales. Porque en otros lugares, digamos, no quiero mencionar países, el cristiano no tiene ninguna voz, ningún voto, no puede ser elegido, no puede ser ministro, no puede... Ahí en el Líbano es el único lugar donde todos son iguales. El Líbano es un país hospitalario con muchos refugiados, como los palestinos, y un país muy tolerante en materia religiosa. ¿Por qué piensa que sectores de la prensa internacional quieren vincular al Líbano con el terrorismo? Bueno, pues sabe, la prensa siempre habla de las cosas que pasan en el mundo, si hay una bomba que explota, pero no habla de un, digamos, de un arte o de un pintor, o de un... siempre son noticias que les gusta hablar de... Como dijiste, siempre el Líbano ha sido un país de puertas abiertas a los refugiados. Durante toda su historia, toda su historia, es la esencia del Líbano de recibir a la gente oprimida, la gente que está huyendo de la guerra. Ese es el caso con los palestinos desde el año 48, cuando Israel los rechazó, la creación del Estado de Israel. Esta es una causa, la causa palestina es una causa muy justa, pero el Líbano ha pagado un precio muy alto en defender esta causa. Y hoy tenemos también a un millón y medio de refugiados sirios por la guerra siria. Entonces es un país que a casi de dos millones de refugiados, casi la mitad de la población del Líbano ya es refugiada. Eso es más que el Líbano puede soportar. Tiene un ejército fuerte. Hasta ahora el Estado Islámico ISIS, o que se llama Ya Daesh, no tienen una pierna ahí en el Líbano. No tienen... Están en la frontera siria. Y el ejército libanés está muy listo para combatirlos. Y créamelo, créamelo, que tú puedes... En el Líbano están muy seguras las cosas. Tú puedes salir a la hora que quieras, por la noche, por el día. Te pones tus joyas, te pones un reloj Rolex y camina a la hora que quieras. Mientras yo creo que aquí, en muchas otras capitales, no puede hacer eso. La gente la pasa muy bien, salen a cenar, a festejar, y la vida sigue. Pero siempre la prensa espera un evento, una bomba aquí que destalle para... El Líbano no apoya al terrorismo ni de ninguna manera. Al contrario, es una víctima del terrorismo. ¿Por qué, lamentablemente, en algunos países de América Latina no hay embajada libanesa? Pues la política del gobierno libanés es de tener embajadas donde hay, bueno, primero una colectividad grande de libaneses, digamos, argentinos o libaneses chilenos, libaneses. En Perú, por ejemplo, no es muy grande la colectividad libanesa. Y después tenemos como 90 y pico de embajadas y consulados en el mundo. Para un país tan chiquito, tratan de ver dónde hay necesidades de tener. Claro, en las capitales grandes como Washington, París, Moscú, debemos de tener Canadá, Australia. Pero en el resto, todo depende de cuánto hay colectividad libanesa y para manejar estos intereses de los libaneses que están dispersiados en el mundo, que son mucho más de la población del Líbano. Tú sabes, en Brasil solo hay como cuatro veces más de origen libanés que en el mismo Líbano. En Argentina hay un millón y medio de origen libanés. Entonces, en Canadá, en Australia, en África, en Europa, hay mucho más libaneses afuera del Líbano que en el Líbano, porque siempre es un país al mar Mediterráneo, es un país donde fue oprimido por el Empiro Otomano desde el año 1914, casi hasta 1918, sufrió el Líbano mucho allí y casi la mitad de la populación murió de hambre por la dominación turca en estos días. Duró 400 años allí el Empiro Otomano, que hizo con los armenios atrocidades, con los libaneses. Entonces, eso obligó a mucha gente a huir del Líbano y a venir a buscar un poco más de libertad, porque para el libanés lo más importante, más importante que la seguridad, más importante que todo, es la libertad, de tener la libertad de orar, de rezar, de creer en Dios, en varios dioses, en ningún Dios. Esa es la esencia del Líbano. Lo más importante es su libertad al libanés. ¿Se puede decir entonces que el Líbano es un país que apoya la paz y un país donde se puede vivir bien? Claro, porque el Líbano nunca atacó a ningún país, ni atacó a Siria, siempre Siria interferó en sus asuntos, nunca atacó a Israel, siempre Israel es la que empieza, a todos los vecinos nunca ha atacado a nadie, es un país chiquito, no puede, o sea, no tiene, aunque le gustaría, pero no puede, no tiene la manera de atacar, siempre nos estamos defendiendo contra el terrorismo, contra el zionismo, contra todas las, como se dice, las conspiraciones internacionales para el Medio Oriente, allí siempre el Líbano está pagando el precio más alto. ¿Cómo son las relaciones entre Líbano y Argentina? Son muy buenas, el canciller acaba de estar aquí, el canciller de Líbano en septiembre, le interesan al Líbano mucho las relaciones con los países de Sudamérica, porque aquí hay muchos libaneses, que sea en Brasil, como dijimos, en Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, hasta en Perú, le interesa mucho esta relación y yo aquí como embajador siempre estoy en contacto con la cancillería para mejorar siempre las relaciones. Ya el Líbano firmó un acuerdo con el Mercosur para en el futuro facilitar el intercambio de comercio entre los países latinos del sur y Líbano y yo puedo decir que las relaciones entre Argentina y Líbano son muy buenas relaciones. Gracias. Gracias.